Ella es Chirley Tobar, una diseñadora de moda quien a sus 42 años no pudo ganarle la batalla al COVID-19. Permaneció 10 días luchando en una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Arauca. Bueno, Chirley, no, mi Tobar Cuevas era una diseñadora de modas araucana, una mujer muy emprendedora, muy trabajadora, empresaria, muy exitosa. La gente de Arauca la conocía mucho por su buen trabajo. Fue madre de dos hijos y un miembro muy importante de la familia Tobar. Chirley Tobar, diseñadora de moda, era la encargada de vestir a las gestoras sociales tanto del departamento como del municipio. Y le cosió a gente muy importante, a las gestoras sociales del departamento y del municipio, le cosió a muchas reinas que vinieron a las fiestas de Arauca durante muchos años y una mujer con más de 20 años de experiencia. Sus familiares la recuerdan por ser una mujer muy alegre y verle siempre el lado positivo a la vida. Era una mujer muy alegre, una mujer de mucho calor humano, de mucha unión familiar. Le gustaba mucho compartir con familia, muy trabajadora, demasiado trabajadora, incansable. Era padre y madre de dos hermosos hijos y la verdad una persona a admirar. Ruy Tobar, familiar, narró a Noticias La Lupa Araucana cómo pudo contagiarse del COVID-19. Bueno, al parecer una persona muy cercana a ella le pidió el favor de que le dejara quedar en la casa y llegó con una aparente gripa y pues infortunadamente no era una gripa, era COVID-19. Aproximadamente unos cinco días duró con gripe la diseñadora de moda y se agravó y fue llevada al Hospital San Vicente de Arauca. Duró con la aparente gripa aproximadamente unos cinco días. Cuando se puso muy mal a que no pueda respirar, decidimos llevarla al hospital, le practican la prueba y da positivo. Y a partir de ahí empezó a ponerse muy mal, muy grave, sin poder respirar. La entubaron, entró a cuidados intensivos y duró aproximadamente unos cuatro días de gravedad. Para la familia le preocupa que el COVID-19 se la llevó muy rápido y a la vez hicieron un llamado a la comunidad a mantener las medidas de bioseguridad. Sí, fue muy rápido. Eso es lo que nos tiene más sorprendidos, más consternados, porque se la llevó en tiempo récord. El sepelio se realizó en las horas de la mañana en el cementerio de la capital araucana.